Y la información que nos ha dado de refuerzo, de presencia, no solo de fuerza pública en materia militar, sino policía judicial, gaula anti-extorsión, gaula anti-secuestro, y toda la logística de incluso apoyo de la Fuerza Aérea con drones y equipamiento para luchar contra las bandas criminales. Se amplió mucho más la oferta del Ministerio de Defensa y fue mucho más puntual y precisa la información frente a las áreas de intervención, frente al tipo de presencia de la Fuerza Pública y las acciones estratégicas a seguir. Con eso creo que se ha cumplido la expectativa, pero tenemos que hacer seguimiento, a que se cumplan con estos anuncios y a que bajemos las estadísticas de seguridad en materia de criminalidad.